Las posadas navideñas son un pequeño pedacito de las muchas tradiciones que tiene nuestro país en navidad, con ellas se celebra el nacimiento de Jesús al recordar el peregrinaje de María y José. En total son nueve posadas que comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24, un día antes de navidad y cada una de ellas representa la humildad, la fortaleza, desapego, caridad, confianza, alegría y generosidad. Esta tradición fue traída por los españoles, la cual consistía en proclamar misa junto con diferentes pasajes y representaciones alusivas a la navidad. También se daban pequeños regalos a los asistentes a lo que se llamaba misas de aguinaldo. Actualmente para realizar una posada necesitas piñatas, aguinaldos, letanías, velitas, luces de bengala, ponche de frutas, canciones de navidad y platillos típicos como tamales, pambazos, sopes tostadas o pozole. Organizar una posada sencilla donde se rompa una piñata y se bebe ponche cuesta alrededor de 700 pesos, algo más completo puede ir desde los 1500 o mucho más dependiendo los invitados y las bebidas.